y al Ayuntamiento del municipio de Chalco. Buenas tardes a todos. Con el permiso de la mesa directiva, saludo desde aquí a los vecinos de las unidades habitacionales Héroes Chalco 3, Pueblo Nuevo, la comunidad de San Marcos Huistoco y les invitaría a ver el siguiente video, por favor. Vídeo. Tira. No puede ser posible esto. Es algo increíble. Es algo increíble esto que está sucediendo, Sarasi. No lo puedo creer. Es algo increíble. Mira. Ya está cayendo granizo. No importa si no. No importa. No without any. No deين. No. No, no nate. No. Obras públicas, indicando que efectivamente si continúan con las lluvias, es necesario evacuar el lugar, entonces pues, si tú te das cuenta, pues es un poco complejo. Estamos viendo que prácticamente ahí sí tiene bastante diámetro y bueno, pues es el piso de su casa que está sobre este socavón y vemos que también de largo, pues aproximadamente cuántos serían metros, cuántos metros serían de aquí hasta la pared. De aquí hasta la pared, yo le calculo alrededor de unos… Cinco, seis. Un poco más, unos siete metros yo creo, porque si te das cuenta, inicia desde aquí, pero todavía sigue… Y todas por ver el video. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados de la mesa directiva. Tener una vivienda digna y decorosa es uno de los principales derechos de todos los seres humanos en el mundo. De acuerdo con la ONU, este derecho implica que toda mujer, hombre, niño o joven tenga un hogar y una comunidad segura en donde puedan vivir en paz y con dignidad. En el Estado de México, la accesibilidad a una vivienda digna es altamente desigual y representa un riesgo importante para el desarrollo pleno de los mexiquenses. Los más pobres tienen menores posibilidades de habitar un hogar digno, debido a los frenos económicos por sus bajos ingresos y la dificultad para acceder a servicios financieros y a los que tienen acceso a la vivienda vía créditos. La abandonan por la mala calidad de los servicios y de las construcciones. La crisis de la vivienda pública que vive en nuestra entidad se deriva de una serie de acciones de la época neoliberal, de las políticas en vías y construcción de unidades habitacionales, con políticas excluyentes y privatizadoras que limitan el acceso a la vivienda. ¿Por qué el gobierno estatal y los municipios continúan autorizando desarrollos habitacionales, pese a que no se cumple con el objetivo de brindarles casas dignas, de calidad a todos los mexiquenses o como dice el eslogan, que solo es eso, de brindar casas fuertes? En los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Herubiel Ávila Villegas, se autorizaron 446 conjuntos urbanos, con 803 mil 290 viviendas para 3 millones 716 mil 300 personas, pero la mayoría se edificó en forma desordenada y provocó falta de servicios, abandono de viviendas, inseguridad, pérdidas económicas para la población, problemas en los municipios y hasta despojos en zonas ejidales e indígenas, que provocaron la asfixia de municipios y el fracaso de proyectos como las llamadas ciudades bicentenario, que fueron abandonadas por la falta de planeación. La actual administración, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del Estado de México, ha autorizado 630 de desarrollos habitacionales y los que faltan antes de que se vayan. Nos hace falta una verdadera rendición de cuentas por parte de las autoridades y de los fraccionadores. Es lamentable ver y escuchar historias de abandono de casas por los malos servicios y mala calidad de las construcciones y los ciudadanos en el olvido sin su patrimonio, ya que las autoridades no les dan respuesta. Por ejemplo, en el municipio en el que habito y tengo la representación popular en el municipio de Chalco, desde que inició la actual administración municipal se han autorizado de manera conjunta con el gobierno del Estado un total de 5.126 casas. Se inició en el 2019 con 4.055 viviendas en el fraccionamiento Héroes Chalco 3. En el 2020, 614 viviendas con el nombre Héroes Chalco 2 y en el 2022, 457 viviendas Héroes Chalco 3B, todas construidas por la empresa Desarrollo Inmobiliario Sadasi SADCB. Año con año conocemos de historias sobre los daños que originan lluvias en esta temporada. Una de estas sucedieron en el fraccionamiento Héroes 3 Chalco a inicios del mes de agosto. Los habitantes de esta unidad habitacional vivieron una terrible inundación. El lago ingresó a sus viviendas por el desbordamiento de un canal del río de la compañía que atraviesa la comunidad, alcanzando una altura de hasta 40 centímetros, lo que rebasó los niveles de banquetas e ingresó a por lo menos 80 viviendas. Y aunque los vecinos trataron de sacar el agua con ayuda de botes y escobas, no pudieron evitar la inundación. Algunos de los tristes testimonios fueron, el agua se metió hasta el cuarto, estamos tratando de sacarla como podemos, porque nadie llega a ayudarnos, como siempre no se aparece en las autoridades. El agua la tenemos hasta el cuello, Sadasi no se hace responsable. Fue hasta el otro día que el personal del ayuntamiento inició con tareas de apoyo. Asimismo, el desbordamiento del río San Jerónimo derivó en la aparición de una grieta de más de 300 metros de longitud, con 80 centímetros de ancho y una profundidad de hasta 2 metros en las colonias San Antonio, en el poblado de San Marcos, Huistoc. Cerca de esta grieta se encuentran 10 casas de reciente construcción. El coordinador de protección civil del municipio ha señalado, hubo afectaciones en algunos domicilios, hasta el momento hemos detectado dos, pero en realidad no de riesgo, que tengan que evacuar, ya que no hay daños en las estructuras de las casas, se ven pequeñas las fisuras de las casas. Karen y Carla Corral, quienes son vecinas de la comunidad, comentan, yo por seguridad el día domingo estuve sacando mis cosas, porque yo tengo niños chiquitos y por seguridad ya no es estable esto, mis pisos están cuarteados, mis paredes están cuarteadas y el cuarto de mi recámara lo tocas y está hueco. Nuestras casas ya están dañadas, porque yo soy una de las afectadas, nuestro temor es que se llegue a abrir, a partirse, a hundirse en nuestro patrimonio, qué va a hacer de nosotros, a dónde vamos a ir. Cabe mencionar que no es la única grieta, en el mes de julio aparecieron dos más, en la unidad habitacional de Pueblo Nuevo y Héroes 3, y que siguen creciendo. La respuesta de las autoridades municipales y estatales a esta situación ha sido lenta y omisa, dejando a los ciudadanos en la zozobra y en la angustia de perder su patrimonio y de la seguridad de sus familias. Queremos que nos den una solución, que no nos dejen como las otras casas que nada más rellenaron y dijeron que se salieran, pero nadie apoya a las familias que resultaron afectadas por estas problemáticas de la inundación. De los fraccionadores, ni esperar algo, eso respondieron los habitantes. Ante esta situación delicada, una servidora solicitó la intervención de un geólogo para que emitiera un dictamen profesional sobre las condiciones del suelo y solicité la opinión del Centro Nacional para prevenir desastres, mismas que coinciden y que son alarmantes. Uno, existen factores naturales que ponen en riesgo latente el conjunto urbano Héroes 3, Pueblo Nuevo, la colonia San Antonio de la Comunidad de San Marcos, Huistoc. Dos, de manera inmediata se tiene que realizar un estudio de carácter geológico estructural que permita conocer los factores superficiales que provocan las afectaciones. Tres, es urgente que se actualice el Atlas de Riesgos de Chalco de Díaz de Covarrubias, que al igual que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, con el fin de zonificar y establecer mapas de áreas propensas a riesgo natural. Cuatro, se requiere por parte de la coordinación de protección civil de la entidad una inspección a las viviendas de las unidades habitacionales que sufrieron los daños. Las preguntas, compañeros y compañeras, son muchas y el silencio que se obtiene y el silencio que obtienen los ciudadanos por parte de las autoridades, de igual manera. ¿Por qué debemos esperar a que ocurra otra desgracia para actuar? ¿Cuáles son los motivos por los que se otorgan permisos de uso de suelo en lugares que son susceptibles de afectaciones naturales? Queremos respuestas por parte del Gobierno Municipal, del Secretario de Desarrollo Urbano, de la Coordinación de Protección Civil, de CONAVI, de IMEVIS, de Infonavit, de FOVISTE. Los ciudadanos del fraccionamiento y de la localidad temen perder su patrimonio, quedarse sin el fruto de su trabajo de muchos años. Contar con una vivienda digna es un derecho constitucional que claramente con los mexiquenses no se cumple. El Gobierno tiene la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de este derecho. Por ello, compañeras y compañeros, este exhorto es para que se ponga un alto al crecimiento desordenado. Ya basta de jugar con el esfuerzo de la ciudadanía para adquirir una vivienda y tener un patrimonio digno. Ya basta que las constructoras no tengan escrúpulos. Necesitamos que las autoridades estatales y municipales detengan las autorizaciones para no construir en lugares donde las condiciones no lo permiten. Necesitamos que las autoridades den respuestas a los vecinos, que revisen la situación de los créditos dada la situación de emergencia en la que se encuentran. Compañeras y compañeros, diputados, espero contar con su apoyo y me apoyen y apoyen a los ciudadanos y ciudadanas a no permitir que pierdan su patrimonio en el municipio de Chalco. Es cuanto, presidente, y solicito que se integre el discurso íntegro en el diario de los debates. Gracias. Gracias, diputada Burgos.